también hay que poder apoyarme en un canalito de youtube que tengo ahí un canalito que yo subo otro vídeo por si a alguien le interesa apoyarme también en la descripción del vídeo está el el enlace de youtube mire qué bonito se ve y pinga en 55 50 yo no estoy jugando nada más cuando yo estoy alfonso dale a seguir de la compartida todavía y vamos a lograr ustedes tienen que ayudarme a llegar a los 15 espectadores porque que no es tan difícil es tan difícil tener 15 personas en un día en un directo yo no sabía yo todavía está teniendo de renunciar a ser directo aquí y me para facebook de nuevo como yo estaba yo hasta estoy pensando volver para facebook para facebook donde yo estaba mira ramf y ve Ella está en la misma que yo Así es que se juega señores El que quiere subir de rango Esto no es hay que más kill se haga Ah pues usted le va a entregar ahí para allá Tiene un SBD Te va a reventar si te jaya de frente Tengo que ver a quien elimino De la lista de mis amigos Leonardo Porque Tengo la lista de amigos llena Entonces son siempre Con la gente con la que yo comparto El clan Buya Si pues tu sabes que uno entra aquí Esto es streaming Mucha gente quiere que uno lo agregue Yo quisiera agregar todos los seguidores Pero ya uno tiene su amistad Desde hace tiempo A mi lo que me interesa Es tener los 15 espectadores En el directo Eso es lo que me interesa A mi Miren Que me lleva 4 ¡Suscríbete al canal! Se le pegó con la escopeta ¡Suscríbete al canal! 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 ya que el internet está malo pues juega y quédate peteando la mano porque es verdad a ver ustedes ven algún amigo de esos que conocen o es de su clan y yo este video lo subo a o sea lo que yo grabo lo que yo pongo a grabar lo subo a un canalito de youtube ahí que tengo una página de facebook te ves eso es lo que no me gusta que cree que todos los jugadores son iguales se confía demasiado bruno rodríguez sabe que está pasando hoy que está pasando bruno es mi p8 dale a seguir a la página tu sabes que está pasando que yo ando con el pin malo esto es una cosa de todos los días lo voy a dejar ahí ahí vean pero yo no 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 yo pensaba mira mira iba a dejar el pecado allá abajo ahí que jugador no 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 Mátalo, 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 pues, pendejo, mátalo, 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 mátalo. Ah, pues ya pensaba que porque tenía pantalón angelical y el abriguito negro, era un robo. La ropa no hace jugador, señores. Y voló. La ropa no hace jugador, ella con su pantaloncito angelical y el abriguito negro, dijo, ah, este es un bocito. Se me pareció a mi hijo la mecha, la yuca, que clasifica a la gente por la ropa. El hijo mío la yuca siempre piensa que es un bocito por la ropa. Mira ese como se tiró de ahí con pantalón angelical y el abriguito negro de veterano. Y murió, porque vio este con un pantaloncito, que la mochila de un pase, una gorrita de la que dan y esto. ¿Y qué hizo? Voló Anthony Sánchez. De que, Bruno, de que cuando tú escribes en mayúsculas es porque estás feliz. Gracias, mi hermano Anderson Estrella, por darle a seguir. Denle a compartir, muchachos. Cuidado, ahí te pega del tablero que te dan. No te peguen del tablero. Del tablero que te dan, no te peguen del tablero que te dan. Entra, yuca, entra. Aunque el internet mío no sirve, pero hay que embullarse jugando. No te peguen del tablero, del tablero. Ay, que tu cumpleaños. No te peguen del tablero que te van a dar. El tablero no te peguen. Free Fire Master envió dos fogatas a Gracia. Señores, buscan la forma de... Busquen la forma de dar mochila, que yo por... Por seis mochiles estoy dando mil diamantes. 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 Que yo por cinco mochiles estoy dando mil diamantes. Por seis mochiles estoy dando mil diamantes. Y ya para que una b does宮 es algo difícil. siempre aparece un rata igual puede estar por el tóxico tóxico tienen que buscar la manera de recargar porque yo tengo que buscar un beneficio para mi si es el internet que esta malo Ricardo pero yo tengo que tirarlo asi como quiera es el internet pero yo tengo que completar de dia no va a entrar Antonina daniel basorta gracias 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 Daniel si Bruno yo me acuerdo lo que pasa Daniel es que yo no se jugar y si tu juegas conmigo tu vas a perder punto el internet mio anda malo dejen que yo aprenda a jugar para jugar con ustedes los seguidores mire el internet mio que anda malisimo el ping todo ay ya es un rey el sarrame yo no tengo el icon puesto ni el icon ni el carne que si tu no lo ves nos jodimos eh, tanto al lado que de aqui mira 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 la mochila yo pensaba que la había cogido la mochila yo pensaba que la mochila la mochila yo pensaba que la mochila la mochila yo pensaba que la mochila la mochila ¡Gracias! 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 Tiene gente adelante, yo estaba peleando con gente en la torre, ya, ¿oíste? Y este no tiene ni una paredera, este perro. Ero, buena, eso es suba el Pepe y voló. Aquí Ero, cogiendo lucha con este internet, que no. Todo amare la bala, un robo no le di, un solo tiro robo no le di. ¡Suscríbete al canal! Axel. Ech 잠S微 a la escuela. Polta Tire xt se fue la luta mí. ¿Qué es el número 2? 1 Es el 9-9 que yo le he matado a esa gente y no se come No, pero yo voy a bailar con ellos, prefiero mejor ir a retirarme de todos estos juegos Si no me voy a arreglar el internet Tumba uno, tumba uno papi Tumba uno papi Tumba uno Tumba uno Ponte paredes Aريtel ¿DH? Mira mire me está aquí al lado de enfrente por ahí.. hay una más aquí No, yo lo había matado con el internet, bueno yo lo mato ¡Suscríbete!